contigo sobre un accidente que nos tienes en la autopista México Pachuca, ¿De qué se trata Osvaldo? Así es Carlos, muy buenas noches, pues comentarte en el estado de Hidalgo, exactamente del municipio de la República, como Real del Monte, pues bueno, se dirigían ya de regreso hacia su sitio de origen, sin embargo, al llegar al kilómetro treinta nueve pasamientos de la autopista México Pachuca, a la altura del rancho, así en este municipio de Tecama, pues prácticamente un cambio de esa panificadora se impactó en la parte trasera de este autobús de la luna Estrella Blanca, en la cual, pues bueno, los peregrinos, algunos de ellos descansaban, otros más, bajaban corriendo para hacer el cambio de esta pueta y recibir esta andorcha por la que prácticamente encendieron en su salita en el estado de Hidalgo, y pues bueno, ya se encontraban de regreso hacia su lugar de origen. Al menos, diez peregrinos resultaron lesionados, ninguno de gravedad, es decir, no tuvieron que ser trasladados por elementos de protección civil y bomberos de Tecama, que acudieron a la zona hacia ningún hospital, ese, pues llevó a cabo su movilización del cuello, también de algunas manos, y se quedaron en el sitio esperando propiamente el seguro. ¿Qué pasó con el responsable? Pues fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, y es que al decir de los peregrinos, él hablaba por teléfono. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos dijeron, pues, estos fieles de la Virgen de Guadalupe. Gracias a Dios, como pueden checar, venimos niños, señoras, personas mayores, por la imprudencia de un chofer del bimbo que venía hablando por teléfono, mire lo que ocasionó, es un milagro, un milagro bien grande, porque venimos precisamente exactamente de la basílica, veníamos de, con la antorcha cada año, ya hay. Pues gracias a Dios, mira, es un milagro, es lo que les digo, es un milagro que, pues que esto, esto no haya pasado más, solamente material, más material, le vine a dar gracias a Dios a la Virgen, y mira, mira lo que son las cosas, vamos con bien, únicamente pérdidas materiales. Y bueno, realmente llevamos 30 años haciendo esta carrera, y es la primera vez que que nos pasa esto. Hay un detalle importante ahí con la con la presidencia municipal que no nos quiso apoyar con las patrullas, y este, bueno, o sea, pues traemos niños, mujeres, mi esposa recibió el golpe de la del lado de la ventanilla, o sea, realmente es algo que que se está, eso estoy tratando todavía de asimilar, doy gracias a Dios de que de que estamos bien. Y bien lo decía este último peregrino, Carlos, pues prácticamente el gobierno de Real del Monte, pues no les quiso facilitar a las patrullas, y es que hemos visto a lo largo del día, sobre todo estos convoys grandes que vienen de estados como Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, pues vienen acompañados de patrullas municipales e incluso de ambulancias de sus sitios de oriente, sin embargo, pues esta no fue la ocasión, y es por ello que pues pudo haberse dado, sí, y en esta accidente, al no tener enmarcado o algo, alguna correcta que avisara que este autobús de pasajeros, pues iba a baja velocidad. Por lo pronto, los equipos de emergencia se encuentran pendientes, estamos justo en este entronque de la autopista México-Pachuca, con la parte bien de la carretera libre, sitio por donde están pasando los peregrinos, listos, únicamente en caso de deterirse, ya sea tanto en la carretera libre, como en la propia autopista. Bueno, una bonita tradición que tienen, pero que en esta ocasión se vio manchada por este percance, y queda ahí, también para las autoridades del Estado de México y de Hidalgo, pues que haya coordinación para cuidar a los peregrinos. Treinta años, y por primera vez hay un incidente, como nos decía uno de tus entrevistados, afortunadamente esto no pasó a mayores. Gracias, Osvaldo. Seguimos pendientes, buenas noches. Buenas noches.